En cuanto a la transmisibilidad, debemos quitarnos la idea de que los niños son los grandes vectores de la infección por el nuevo coronavirus. Se ha demostrado que los adultos tienen mayor capacidad de transmitir la enfermedad. La mayoría de los niños, hasta un 90%, son asintomáticos y un 10% restante pueden presentar síntomas que requieran consultar un servicio de salud. Dentro de estos síntomas tenemos síntomas generales como son la fiebre, el malestar general, el dolor muscular, la fatiga, el cansancio. En Colombia, la presencia del COVID se ha reportado aproximadamente entre un 8 y un 9% de todos los casos en el país se han atribuido o corresponden a la población menor de 18 años. De este 10%, menos de un 5% ha requerido hospitalización y de estos el 0.4% ha requerido ingreso a una unidad de cuidado intensivo. Y en cuanto a la letalidad, está estimada en un 0.2%. Siendo así, vemos cómo el impacto que tiene el nuevo coronavirus en la población infantil es mucho menor como enfermedad catastrófica y grave para la población.